En el ámbito de las carreteras también les informamos que la vía Macas Puyo se encuentra cerrada desde este domingo 18 de febrero debido al desbordamiento del río Upano en la provincia de Morona, Santiago. Desde el Ministerio de Transporte y Obras Públicas se informó que iniciará con los trabajos para encauzar de nuevo al río y habilitar el paso una vez que el caudal se normalice. El río Upano vuelve a desbordarse provocando el cierre de la vía Macas Puyo e interrumpiendo los trabajos de construcción de nuevos puentes que realiza el Cuerpo de Ingenieros del Ejército en la zona. Durante el fin de semana al menos cuatro vehículos tuvieron que estacionarse en el puente por el incremento drástico del caudal que habría sido provocado por la acumulación de material piroplástico del volcán. Sangay que represó la corriente en la confluencia de los ríos Volcán y Upano desde el pasado 3 de febrero hasta este domingo 18 cuando el afluente se desbordó. Desde la Secretaría de Gestión de Riesgos y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas se ha informado que se intervendrá la zona y se rehabilitará el puente cuando el caudal se normalice. Mientras esto ocurre, las autoridades recomiendan utilizar la vía alterna. Sevilla, Don Bosco, Ceipa, Sucúa. Carolina Mendoza, Telerama Noticias.